La pregunta no es una ñoñería, sino es que ahora, lo que viene ahora justamente es una cosa de magos. O sea que mucha atención al truco que te va a hacer el Mago Pop de Discovery Max. Vamos a verlo. Te presentamos a Puebla. Gracias. Felices de verte. Igualmente, igualmente. Muy contento. Pues aprovechando que viene Pablo y que soy un gran seguidor tuyo, Pablo, he pensado dedicarte un juego, pero también, aprovechando que han venido tantas fans tuyas, había pensado elegir a una. ¿Ha venido alguna? Voy a elegir a una, si no sabe mal, porque me encantaría... ¿Vale? ¿O podéis sentaros? Sí. Me encantaría alguna de vosotras que tenga coleta, manos arriba las coletas. Él va a levantar la mano. Primera fila. ¿Porta venir? Ven conmigo, gracias por este entusiasmo fuerte. El aplauso para ellos. ¿No le dejas la chaqueta? Perfecto. Fantástico. Mira, te voy a presentar, te voy a hacer muy feliz. No, tío, no, tío, no, tío. La envidia del resto. ¿Bien? Igual, igual. Hasta aquí la magia del Mago Pop, ¿no? Igual no te hace tanta ilusión, pero te presento a Manel también. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Arturo. Ponte aquí, si no te importa. Y vamos a intentar hacer algo especial. Vamos a hacer un juego de confianza. ¿Tú confías en mí? Disimúlalo. ¿Vale? Te voy a tocar. Es un juego en el que te toco. Me lo he inventado yo. Ponte así. Perfecto. Y es un juego de confianza. ¿De acuerdo? Después os explico lo que vamos a hacer. Voy a ponerte unos cascos. No vas a escuchar nada, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un experimento. Vale. Vamos a ver qué es capaz de soportar una fan por su ídolo. Ajá. Vamos a probar algo. Sí. Es positivo, ¿no? Muy bien. Muy bien en el show esto. Demante va fenomenal. Oye, no te pases, no te pases. Mago Pop. Oye, oye, oye. Ahí va la leche. Es un juego muy divertido para todo el mundo. Es lo mejor que no has tapado los ojos. Y no es para ella. Es laca, ¿eh? Tú no te preocupes. Dijero, no se oye. Ah, tampoco nos oye. Y lo mejor de todo es que después le vamos a decir que se lo ha hecho Pablo y seguro que se pone súper contento. Pero tú, Luper, eso es una vergüenza, tío. No, seguro lo puede vender en el Ebay si no le gusta. O sea, he pensado una cosa. Porque, claro, pintar un vestido no es tanto tampoco. Se puede hacer más grave todavía la cosa. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Pero, pero... No, no. Tan fan no es, ¿eh? No creo que sea tan fan. Van a estar encantadas cuando pidas voluntarios. Pero estoy pensando que un vestido tampoco es tan grave, porque al final se puede comprar otro. Quiero hacer algo que realmente no sea reversible. Pero no le cortes un brazo. Fijaos que al principio he pedido a alguien... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. ¿Has venido sola, sus padres o alguien? Ahora Pablo te va a hacer un masaje capilar. Pablo, puedes acercarte. Quiero que toques que... Toca la coleta, perfecto. ¿Quieres ahorrar? Nos van a echar la bronca a nosotros. ¿Te vas a animar, en serio? No, corta, corta, de verdad. ¿En serio? ¿Aquí? Sí. ¿Todo? Todo, corta, corta. Ha sido Pablo, ha sido Pablo. Bueno. Ya, tío, tengo el corazón así, macho. Tenía mucha fan. Bueno, y hasta la semana que viene, pues ya está. Hasta aquí el truco del mago. Vamos a intentar arreglarlo, porque vamos a intentar hacer algo muy especial. Se le ha cambiado la cara, ¿eh? Está ahí con una carita. Hombre, habrá notado ahí. Supongo que tiene mucho... Pero esto es maltrato, macho. Vamos a un paso, ¿eh? Cuidado. Exacto. Es fan, fan, ¿eh? Se nota así ahí. Tío, mira, lo estoy pasando muy mal, tío. ¡Va todo bien! ¡Va todo bien! Escalón. 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 Como salga mal esto, yo lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Sí. Y ponte así, ¿de acuerdo? Pero, mirola, aquí, carita. Porque ya sabéis que soy mago, ya sabéis que todo se puede solucionar. ¡Subimos tela! ¡Y ahora de tres! Bueno, quiero dejar claro que recordemos. Le hemos cortado el vestido, lo hemos pintado, le hemos cortado la coleta. Pero lo bonito de la magia es que es tan bonita que pueden pasar cosas como esta. Una, dos y tres. Bajamos tela. Bueno. Pero hubiera molado. ¡Ah, me partí de fondo! No, no puede ser. Bueno. No puede ser. No, no sale siempre. Siempre la puedes mandar a Tokio. Exacto. Mira, vamos a hacer una cosa. Bajamos. ¡Qué giros! ¡Qué giros de... ¡Qué giros de... ¡El Mago Pop! ¡Qué pasada! ¿Lo has pasado mal o qué? ¡Mejor! Puedes volver a tu sitio. Muchas gracias. ¡Fuerte aplauso para el Mago Pop! ¡Qué barbaridad! ¡Grande! Menos mal, me has salvo al cuello, ¿eh? Sí, ¿eh? ¡Qué pasada! Y la verdad, Pablo, es que también traigo un regalo para Pablo. Bueno, la cara ha quedado como un poco canallilla, ¿no? No, 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 estoy ahí. Todavía no sabe lo que... Bueno. Y he pensado, como tú eres un contador de historias, Pablo, me encantaría contarte una historia. Venid conmigo. Sí. Esta es una baraja de póker, que es la del solitario del Windows. Y voy a intentar contaros una historia utilizando las 52 cartas distintas de la baraja. Pero antes, vamos a mezclar. Esta es la mezcla americana. Dicen que es la mezcla más eficaz que existe. Por eso se hace antes de cualquier partida que se precie. También se suele cortar. Mezclar. Y requete cortar. Todavía no entra música. Perfecto. Incluso me encantaría que tú me ayudaras. Corta por donde quieras. Perfecto. Yo hago así y ya está. No, es broma. ¿Otra vez? Sí. Fantástico. Como veis, doy mucha importancia a las mezclas y a los cortes. Sí. Porque lo que voy a intentar es contar una historia utilizando las 52 cartas distintas de la baraja. Pero en esta situación tan caótica, vamos a hacer la última cosa, Pablo. Me encantaría que tú marcases el inicio de la historia. Así que por última vez, corta por donde quieras. Marcamos las cartas de corte. Y en esta situación tan caótica, comienza la historia. Es la historia de dos chicas. Muy bien. Muy amigas de un chico de Barcelona llamado Jordi, con Jota. De Jordi. Y la espiritosa noche era al casino. Ella se puso su mejor vestido de noche. Y preguntaron, Jordi, ¿dónde quedamos? Quedamos en el 673 de Plaza Real. Perfecto, Jordi. ¿Qué autobús tenemos que coger? El 25. ¿Cuánto tarda? 25 minutos. Qué casualidad. 25 minutos después, sonaba el teléfono. Jordi. Estamos en el número 7 de Plaza Real. A lo que Jordi respondió, no, no y no. He dicho en el 673 de Plaza Real. Ah, 673 de Plaza Real. ¿Se sigue la historia? Sí, sí, sí. Jordi quería saber si las chicas podrían entrar al casino. Así que les preguntó su edad. 25, respondieron. ¿Y tú, Jordi? ¿Cuántos me echáis? ¿20? Un poco más. ¿30? ¿40? Se hizo el silencio. Llegó la hora de la partida y a nuestros tres protagonistas se unió un jugador desconocido. Así que la partida iban a ser cuatro jugadores. Pero quien repartiese las cartas sería Jordi, con J. Vamos ya. De Jordi, quien pidió al jugador desconocido que cortase antes de comenzar la partida. El jugador desconocido cortó por donde quiso. Ah. Y Jordi le repartió una pareja de cuatros y un trío de ochos. Muy buena mano. La siguiente mano no era mejor, porque eran cuatro, nueves. Jordi, dame un póker de ases con el ocho, le dijo una chica. Jordi le dio un ocho y un, dos, tres y cuatro ases. Y cuando la chica se veía ganadora y iba a coger el dinero de sobre la mesa, o la que hace, dijo Jordi. Quien se había guardado para sí mismo la única mano capaz de ganar a un póker de ases. La escalera de color. Así fue la historia. Y así os la he contado. ¡Oh! ¡Qué maravilla, ¿no? Pablo. Maravilloso. ¡Qué maravilla! Yo no sé tú, pero yo no juego al póker con este en la vida. Yo tampoco. En la vida juega póker. ¡El Mago Pop! ¡El Mago Pop! ¡El Mago Pop! ¡El Discovery Channel! ¡Hasta luego!